Emanuel demanda a Jessica, con quien espera un hijo, y exige que ella le entregue ese hijo a él, porque ella piensa darlo en adopción a la criatura. Y él ha tomado la decisión, la difícil decisión, de renunciar a su sacerdocio, él es sacerdote, para hacerse cargo de esta criatura y hacer y formar una familia con ella. Así es. Lo único que no entiendo de lo que me has explicado es, ¿por qué quieres dar el niño en adopción, a la criatura en adopción, puesto que esta sería la familia que trataste de forjar con tu hermano que falleció? Exacto. O sea, este sería el renacer, este sería la manera de tú tener algo que te pertenece en la tierra, con una parte lógica tuya. Todo tiene una razón. Le comentaba, cuando yo decido vengarme, empecé a seducir a sacerdotes, me empecé a acostar con ellos. ¿Conmigo? Contigo no. Primero hubo varios. ¿Cómo hubo varios? Hubo varios. Permíteme continuar. Fueron dos, tal vez tres, hasta que me topé con Emanuel. Él es una persona muy frágil, muy cambiante de opinión, fácil de manejar. ¿Qué pasó? Tuvimos muchas aventuras. Lo que voy a decir es muy fuerte. Igual no hace falta detalles. Lo tengo que decir para que usted me entienda y vea por qué voy a tomar esta decisión. Llegamos a tener relaciones en el confesionario, en las bancas de una iglesia. Incluso yo, por mis caprichos, hasta involucré a una monja para tener un trío. ¡Ay, santo! Estaba yo desesperada. O sea, mi sed de venganza no paraba. Después me entero que estoy embarazada. Claro, yo llevaba una vida nada linda. Dije, no lo tengo. Así de simple. Mi vida es un desastre. Yo que voy a traer una criatura a este mundo. Esa fue mi primera decisión. El tiempo pasó. Decía, pues mañana. Total, pasaron los meses. Me empecé a encariñar con este ser que crece dentro de mí. Fue entonces cuando, meses más tarde, me empiezan a dar mareos. Empiezo a tener alucinaciones. Me desmayaba. Fui que no era normal, que no eran síntomas de embarazo, ni mucho menos. Me sacaron un estudio en el cual resultó que tengo un tumor cerebral muy avanzado. En ese momento el doctor me dijo, señor, hay que tomar una decisión. ¿Empezamos su tratamiento que es urgente o le salvamos la vida de su hijo? ¿Un tumor canceroso? Así es. Ay, Dios mío, Jessica. Está muy avanzada la enfermedad. Si yo lo hubiera tomado hace tres meses que me enteré, tal vez ahorita hubiera podido tener esperanzas de vida. Pero mi bebé ya no lo hubiera aguantado. Él le hubiera muerto. O sea que esto es básicamente por salvarle la vida a la criatura. Doctora, yo ya hice de mi vida un desastre, una porquería. Quiero dar la oportunidad a él de que sea una persona diferente. Pero siempre podemos cambiar todo. Si le podemos dar juntos una vida diferente al niño. ¿De quién? ¿De qué vas a mantenerlo? ¿De limosnas? ¿De eso se va a valentar? Yo creo, doctora, que esta es la señal que yo le pedí a Dios para saber qué es lo que tenía que hacer. El niño es la oportunidad de reivindicarme y de convertirme en una mejor persona y estar con él y contigo mientras tú quieras. A ver, Jessica, espérate un momento, fíjate. No hay prognosis para ti de salvación. ¿Te han dicho los médicos? Así es. O sea, no hay manera que tú puedas superar este... Yo solo espero terminar un mes más para que él tenga siete meses y por lo menos sobreviva. Ok. Espero aguantar. Entonces, este hombre es el padre de esa criatura. Este hombre está dispuesto a renunciar a lo que ha sido, a lo que estudió, a lo que sintió, a su vocación para dar frente a esta criatura. ¿Por qué no dejar que lo críe su padre? ¿Con qué calidad moral, doctora? No va a ser el primero. O sea, no va a ser el primer niño que nace de un sacerdote y de una mujer. Que después de todo, es del amor que nace, Jessica. Jessica, yo quiero que él tenga la oportunidad de empezar una vida de ceros, con una familia que lo quiera, que lo anhele, que... Es mejor que esté con su familia. Que no haya podido procrear un hijo, pero que ahora yo le dé esa oportunidad de que tenga una mamá, un papá, un matrimonio normal. Jessica, tú eres su mamá y yo su papá. Como yo tuve mi niñez. ¿Tú qué mamá ni qué papá? O sea, por favor. Manuel entiende, tú no puedes. Sí puedo, sí podemos. Y te quiero a ti con él y los quiero a los dos. Y con los dos quiero yo estar el tiempo que tengamos que estar juntos y después, si las cosas caminan mal, estar con el niño. No prives al niño de su mamá y también de su papá. Yo quiero que me dé la oportunidad de este tiempo buscarle la mejor familia. Yo quiero darme esa tarea de que estos meses, dos meses, o mejor esperar hasta que nazca yo, encontrar esa familia que realmente lo desee. Y darle esa oportunidad que yo no puedo dar. Hacemos un corto receso a la vuelta, desenredamos esto. Vamos a ver. Ella no considera por lo que Emanuel hizo que va a ser un buen padre, pero al mismo tiempo veo que Emanuel quiere ser un buen padre, porque ha tomado un paso que va a dejar su sacerdocio para encargarse de su hijo. Sé que desafiar a Dios no fue lo mejor. Él me volvió a poner una prueba al decirme que me iba a morir. Un besito a la doctora Ana María Polo. Felicidades por ese tremendo programa que todas las tardes podemos disfrutar. Besitos. Paso cerrado por la vida.